Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a mostrar cuáles fueron mis favoritos durante todo el 2019 en cuanto a cabello, en cuanto a cuidado facial y en cuanto a maquillaje. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y desde ya les digo que se sienten ahí, que se pongan cómodos porque este video puede ser un poquito largo. Pero bueno, ante todo quería desearles feliz año. Espero que hayan tenido unas bonitas fiestas, que la hayan pasado muy bien celebrando lo que era la Navidad y ahora el feliz año, el fin de año. Espero que la hayan pasado bien junto a sus familiares, sus amigos y bueno, todas las personas que queremos. Y ya empezaron mis vecinos a hacer ruido porque ellos estaban calladitos. A todos los que conformamos esta familia en este canal y por supuesto a todos los que van a llegar en este año, les deseo mucha felicidad, les deseo sobre todo muchas, muchas bendiciones de Dios porque sin Él no somos nada y sobre todo salud. Que tengamos todos muchísima salud porque encima, mi amor, si tenemos la bendición de Dios y tenemos salud, pues lo demás es pan comido. Mis suscriptores son fabulosos y esta familia que yo tengo aquí es fabulosa. Así que nada, arrancamos ahora el 2020. Arrancamos con fuerzas, con energías, con ganas de seguir trabajando, de seguir echando para adelante este canal y con ganas de seguir aprendiendo y mostrándoles aquí cada una de las cositas que vamos aprendiendo. Y por supuesto, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Les voy a empezar, como ya les dije, por el cabello. Y en el 2019, señores, tuve, es verdad que muchos productos que me pongan el cabello, pero tuve dos productos que me dejaron encantada y que obviamente para el 2019, para el 2020, van a seguir. Por supuesto, como siempre, mi Macadamia, este producto, esto es una mascarilla de la marca de Macadamia Oil y como ustedes pueden ver, es una mascarilla reparadora. Como siempre les digo, yo tengo el cabello tirando a seco, bastante seco. Y esta es la mascarilla que mi cabello, mi amor, lo controla. Esta es la que cuando está rebelde y no quiere hacer nada, no quiere hacer caso, tú lo planchas, lo peinas y él no está en nada. Esta es la solución. Lo que es esto y lo que es lavarme el cabello con Fairy, que ese video se los voy a dejar por aquí arriba por si usted no lo conoce. Luego de que yo me lavo el cabello con Fairy, esta mascarilla me la pongo y santo remedio, este cabello vuelve a ser lo dócil, limancito y suavecito que debe ser siempre. Esta mascarilla para mí es la mejor para mi cabello. Pero, pero, en el 2019 yo conocí lo que es Olaplex. Señores, yo veía que todo el mundo hablaba de Olaplex. Yo sé que eso tiene varios años en el mercado, pero como que yo lo veía, pero como que no lo entendía y como que no lo terminaba de asimilar. Pero ya llegó Olaplex a mi vida y llego para quedarse. Este, estoy hablando de este tratamiento, señores. Esto es un tratamiento que es profundísimo. Este tratamiento tiene dos formas de ponérselo. Dicen que tú te lo puedes poner con el cabello, o sea, lo tiene sucio. Te lo humedeces. Un momento que tengo una llave. Es que hablé tanto que ya yo no sé por dónde iba, ni qué les iba contando. Sé que estaba hablando de Olaplex y le estaba contando que esto es uno de mis descubrimientos del 2019. Esto es, este es un acondicionador. Digamos que es lo que haces trabajar de adentro hacia afuera. Esto repara el cabello, lo nutre, te lo hidrata, te lo suaviza. De verdad, yo estoy maravillada. Ah, también, que era lo que les iba diciendo, que esto tiene dos formas de usarse. Tú con tu cabello ya te lo vas a lavar mañana, u hoy, esta tarde. Lo que haces es que con el cabello ya sucio, te lo humedeces un poco y te pones este tratamiento. Te lo dejas. Ellos dicen que mínimo 10 minutos, señores. Yo cuando me lo pongo, me lo pongo de media hora, dos horas en adelante. O sea, yo me lo dejo muchísimo. Es más, muchas veces hasta se me seca el cabello con el producto puesto. Entonces, lo que hago es, o sea, después que tienes ya ese tiempo, tú vas, te lavas tu cabello y te pones tu tratamiento normal. Yo eso lo hice y de verdad que cuando me estoy quitando el producto, el cabello estaba de suave, que yo decía, wow, pero si esto se me va a quedar así, esto es fabuloso. Pero cuando me pongo el shampoo y me puse mi tratamiento, pues el cabello no me quedó ni sentía la suavidad que sentí cuando me estaba quitando el Olaplex. Lo hice de la siguiente, de la segunda opción que te dan, que es tú te lavas tu cabello y te pones como mascarilla el Olaplex y te lo dejas allí. Esa es la forma en que a mí me funciona. Yo me lo uso como tratamiento, me lo dejo de media hora a dos horas, como ya les digo, y después ya sí me quito el tratamiento. Sientes el cabello un poco hidratado, pero no una fabulosidad que tú dices, esto es lo máximo. Pero después que tú te secas, yo me dejo el cabello que se me seque en natural y al otro día me paso la plancha, me paso el secador, lo que sea. Ahí es que tú sientes la suavidad y la hidratación y el brillo que tiene el cabello. Este brillo que ustedes le ven a mi cabello es del Olaplex y ya yo tengo dos días de habermelo puesto, o sea, o de haberme lavado y planchado el cabello. Este es el brillo y esta es la suavidad que me deja el Olaplex. Y les digo, puede ser más suave, puede tener más brillo. Lo que pasa es que yo tengo dos días, pero señores, miren esa suavidad. No, es que es es de verdad, es increíble y es fabuloso lo que este producto hace en el cabello. Entonces por eso estos dos son mis tratamientos de cabello. Bueno, del 2019. Ahora vamos a hablar de rostro y aquí tengo unos cuantos productos. Yo les voy a mostrar. Yo hice porque es que como no quiero ser vídeo súper largo, hice una depuración masiva. Voy a empezar con este producto. Esto básicamente que es un exfoliante que es chiriquiti, o sea, que tiene la partícula súper súper pequeñita y rasca y rasca muchísimo. Esta línea es específico para trabajar los poros, para limpiar los poros, tratar de minimizar la apariencia. Pero señores, eso no es verdad porque los poros no hay quien los cierre. Eso nada más los cierra Dios si quiere. Pero este producto es buenísimo porque te limpia muy muy bien el rostro y te limpia muy muy bien los poros. Entonces este exfoliante para mí es fabuloso. Para mí esta es de las mejores, si no la mejor marca en exfoliantes que yo he conocido. Entonces este es uno de mis favoritos. Lo siguiente, señores, que siempre me ha encantado y que lo pueden ver en la historia del canal, ha sido este producto, el Dream Up de la marca The Origins. Esto es una mascarilla reparadora. Esto es una mascarilla que su lema es sacia la sed de tu piel. Básicamente lo hace. Usted tiene la piel irritada, la tiene reseca, la tiene seca, la tiene opaca o no sabe qué es lo que pasa con ella. Te agarra esta mascarilla y se la pone en la noche. Es una mascarilla que es densa, pero tú te la pones en la noche y al otro día tú amaneces con esa piel. Fabulosa, hidratada, radiante. Es que la sientes como alimentada la piel. Entonces por eso es que yo esta mascarilla nunca, nunca la he soltado. O sea, yo tengo como dos o tres años usando este producto y cada vez que se me agota vuelvo y lo compro porque es un producto que para mí vale la pena totalmente. Es un producto que siempre tengo que tener. Es eso lo que les quería decir. El siguiente producto no lo tengo aquí. Viene de camino. O sea, digamos que se me agotó y ahora viene de camino. Esto lo voy a poner aquí. Y es el desmaquillante de Clinique. El que se llama Take Day Off. Sí. ¿Qué es el de Clinique? Para mí ese es el mejor desmaquillante de la bolita del mundo en bálsamo. El mejor. Bueno, en bálsamo y en todo lo que yo he usado. Este producto, aparte de que es bastante económico, o sea, para ser de la marca Clinique, yo lo veo bastante bien de precio, te destruye todo, todo, todo el maquillaje. Pero así. No tienes que pasarse rato frota, 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 ni maltratarte las pestañitas, ni el labio, nada. O sea, es que tú componértelo y darte tu masajito, ¿verdad? Porque hay que darte su masajito. Lo destruye automáticamente tú. Ahora, yo este año, señores, entré mucho en lo que es los ácidos, que de hecho, por allí les traigo otro video pronto, en lo que son los tónicos. Y de verdad, para mí el tónico es un producto que antes yo no le hacía mucho caso, pero ahora es un producto que es imprescindible. Les voy a ir poniendo por aquí algunos de los tónicos que realmente me gustan. Los tónicos son buenísimos para la piel. La hidratan, te ayuda a equilibrar lo que es el pH de tu piel, te la mantienen con mucha luminosidad. Y les digo, hablando de tónico, las siete veces que indican las coreanas que hay que ponérselo, es una realidad. Es una realidad porque la estoy notando en mi piel y cuando me lo aplico siete veces, de verdad que noto la diferencia. Hay veces que no lo uso las siete veces, a veces que lo uso cuatro veces porque no tengo tiempo, pero aplicárselo más de una y dos veces realmente funciona. Y otro de los productos de los que he estado hablando muchísimo y de los que me he estado enamorando muchísimo ha sido de los serums. Los serums también me encantan y ahora mismo el que más me ha gustado durante todo, bueno desde que lo tengo, es el Honey Moon Glow de Pharmacy. Este producto ustedes me lo han visto usar. Yo he hablado de él por aquí, he hablado de él en Instagram, en el blog, aquí en el canal 70 mil veces. Me gusta muchísimo este serum. El serum señores es como un chute de hidratación. Para mí el serum es a veces incluso más importante que la misma crema hidratante porque el serum, aparte de que te hidrata, también te ayuda. Por ejemplo, este tiene ácidos que lo que hacen es ayudarte con las rojeces de la piel, a balancear un poco lo que es la tonalidad de tu piel, a lo que es hidratarte, las líneas de expresión. De verdad, los serums son bastante importantes. Yo este año me he enfocado mucho en tónicos y en cero. Y también he entrado un poco en lo que son las esencias, pero todavía allí, todavía allí estoy, falta de enterarme un poquito más. Pues sí, este de mis favoritos por eso, porque contiene ácidos y lo que ayuda es a eso, eliminar las piel muertas, a lo que son las arruguitas, las líneas de presión y por eso me encanta. Y este que ya está a punto de terminarse. Es otro y este es el aceite, el Sleeping Night Oil de Sunday Rally, es Luna. Este producto también me gusta por lo mismo. Este producto contiene retinol y ustedes saben que el retinol es buenísimo para la piel. Se los voy a dejar por aquí arriba un video que hice hablando de los mismos y contándoles cuáles son los beneficios. Para mí también es uno de los ácidos que es muy importante por lo mismo que les digo. Ayuda con las imperfecciones de la piel, con las líneas de expresión, con las arruguitas que ya se pueden ir asomando, con los estragos del medio ambiente que altera nuestra piel y obviamente la te es de la misma. Entonces, por eso es que he estado usando muchísimo, muchísimo este tipo de productos en el 2019. Ahora, vamos a entrar en materia de maquillaje. Yo les digo una cosa. Bueno, les voy a mostrar un producto que ustedes lo han visto siempre y yo no creo que lo cambie por ahora porque no he encontrado ninguno que me enamore más. Y es el lapicito de Yves Rocher. Esta es la tonalidad 01, citrine, si no me equivoco. No, citrine. Sí. No, mentira. Citrine es el de yo. Este es el ceniza. Se llama ceniza. Y señores, miren, es la tonalidad exacta, exacta de mis cejas. A mí no me gustan unas cejas como que no se vean ni un huequito, que está totalmente perfecta. No, porque esa no sería yo. Y mucho menos una tonalidad que sea como más oscura de mi ceja. Entonces, este lapicito es el perfecto. Tiene la tonalidad exacta de mi ceja, aparte de que es retráctil. Y por supuesto, eso ya es un plus. Entonces, mi favorito, el que siempre he usado cada vez que me he maquillado, yo no he mirado por otro lado. Ahora, dos productos que he usado muchísimo y que me han encantado. En primer lugar ha sido el Fall Lashes de MAC. Y ustedes me lo han visto por activa y por pasiva. He hablado muchísimo de él. Esto es un primer que lo que va a hacer es ayudar a tu pestaña a que mantenga la curva y alargarlas un poco y a separarlas bien. Se prepara perfecto para la llegada de la máscara de pestañas. Y la máscara de pestañas que ustedes me han visto usar muchísimo este año y mencionarla y recomendarla y decir, es más, yo he regalado a mis tías, a mis amigas, a muchísima gente esta máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas es del Mercadona. Esta es de la línea de Deli Plus que todavía yo la veo en mi Mercadona que tengo cerquita. La veo toda allí. Yo tengo un backup por si la sacan del mercado, pues yo tengo un backup de esta máscara de pestañas. Me encanta. Y esto lo que vale creo que son 3.40. Me encanta ese cepillito, señores. Miren ese cepillito chiquitico que de hecho la llevo en el día de hoy. Esto me separa, me peina muy bien las pestañas. No me da las pestañas de la vida y las pestañas más largas la bolita del mundo, pero me trabaja muy bien las pestañas, me las separa, me las peina y así es como me gusta. Entonces siempre he trabajado con estos dos de la mano y estos dos productos han sido mis favoritos en cuanto al tema de pestañas se refiere. Ahora vamos a hablar, les voy a hablar de un primer que ha sido mi favorito. Es verdad que yo he usado muchos primer, pero el primer al que siempre vuelvo es a este que es de Smashbox. Este primer yo lo adquirí a principios del 2019 y señores, desde que lo tengo no lo he dejado de usar. Es verdad que he usado otro, pero no sé si este es el único, no. He usado otro primer, pero para mí el favorito es este porque es el hidratante, es el que más me hidrata el rostro y por eso me gusta. Y una base que me enamoró muchísimo y que no dejo de usarla por lo bonita que me deja la piel, porque me cubre las rojeces, pero no deja, o sea, no dejo de ser yo, mi piel no se deja de ver y no me deja una careta en el rostro. Es esta que es la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Yo la he usado, bueno, muchísimo por aquí en todos lados. Yo uso la tonalidad 5, como ya les digo. Es una base que, como les digo eso, me permite seguir siendo yo, mi rostro se sigue viendo. No es la que llevo en el día de hoy, la que llevo en el día de hoy me está gustando mucho. Pero la del 2019 definitivamente ha sido esta. Esta ha sido mi base favorita. Ahora, en el 2019, señores, a mí hubo dos marcas que me aloquetearon, me dejaron grave y que yo siempre estoy ahí, ahí mi amor, acechando y viendo qué es lo que están sacando. Y la primera, señores, es la marca de Hourglass. Yo empecé el 2019 probando estos dos productos. Ya no quiero que se me caigan. Estas dos paleticas que, de hecho, esta está en Sephora ahora mismo, la volvieron a sacar porque fue tanto lo que la gente reclamó que, por favor, que esa paleta que es fabulosa, que, por favor, que, por favor, que ahora mismo está en Sephora nuevamente. Esta es la Ambient, la Unlocked y, señores, la filosofía de esta marca y la calidad de su producto es que es obvio que la gente va a querer adquirirla, va a querer necesitarla porque los colores son espectaculares. El acabado que te deja, de hecho, los polvos que llevo en el día de hoy son de esta marca. Es fabulosa. Eso, mire, quizá ustedes no la ven. Esta es la rosada, pero yo tengo los Diffuse Light y los Dim Light en esta foto. Quizá ustedes no se dan cuenta, pero si ven, este está más bajito que el resto porque eso es, este es el polvito que yo más uso. Cuando me voy de viaje, estas son las paleticas que más uso. Estos productos te dan un acabado muy natural. El polvo que llevo, como les dije, es de esta marca, los Diffuse Light. Es un acabado muy natural. Tu piel se ve muy jugosa, pero como que nunca te vas a ver como una careta, como que nunca tu rostro se va a ver cargado. Los coloretes de esta marca son fabulosos. Los iluminadores son espectaculares. Son unos iluminadores que algunos pueden ser muy sutiles, otros pueden ser como un poquito más intensos, pero nunca se van a pasar. Y los coloretes, los coloretes, por ejemplo, de esta paleta son fabulosos. O sea, es como que nunca te vas a pasar. Siempre vas a tener la tonalidad exacta y siempre va a estar como fabulosa, como exquisita tú y divina de la muerte. Esta es la última, la Gauche. Y yo estoy... Les digo, Arglas, me ha encantado. Las sombras en crema de Arglas son de otro nivel. Son fabulosas, fabulosas, fabulosas. Pero si hay unas sombras que le quitan el trono a las sombras, ya sea en crema o en polvo, o en lo que quieran, de Arglas, son, señores, mi querida Natasha. Mi querida Natasha Denona. Es que yo lo siento, pero en el 2019 a mí Natasha Denona me agarró y no me ha soltado. Yo recuerdo que mi primera paleta, que de hecho la tengo aquí, mi primera paletita de Natasha Denona la compré yo en Alemania. No me acuerdo cuando yo entré en el Sephora y vi Natasha Denona. Señores, yo me turbé. A mí me dio como algo. Es como que me quedé. Es que fue muy intenso para mí. Y esta fue mi primera paleta, que no era mi opción. Realmente la opción mía era esta, la Cranberry. Yo pensaba que era esto lo que yo había agarrado. Yo decía, bueno, para tener algo de la marca, algo especial. No, amiga. Usted lo que agarró fue esto. Pero esta paleta me encanta. De verdad es que me gusta. La calidad, el pigmento, cómo se trabajan, cómo se difuminan, lo que se integran unas con otras, el maquillaje que te dejan, el acabado que te dejan, la durabilidad de la sombra. Es que yo no tengo ningún pero. De verdad que yo no tengo ningún ningún pero con los productos de Natasha Denona. Es verdad que pueden ser un poco costosos, ¿verdad? Pero si esperas los descuentos, pues allí lo puedes encontrar muchísimo más económicos. Como les digo, yo tengo la Sunset Palette, que para mí esta es de las mejores. Si me dicen elige una, pues yo creo que me quedaría con la Sunset porque estos colores van conmigo. O sea, tengo la Sunset. Señores, la Bloom Palette. Esta paletita ha salido conmigo. Ella ha viajado conmigo porque es que los productos también. Esa es otra cosa que les tengo que decir. Los productos de Natasha Denona, yo los uso, o sea, las sombras. No solamente las uso de sombra. Yo puedo agarrar una sombra y usarla de colorete. O sea, es que para mí son como bastante versátiles. Tengo la Sunrise, que también es una paleta que me gusta muchísimo. Y bueno, el último regalito, porque es un regalo, ha sido la Metropolis, que también me gusta. Pero si usted dice, yo no me quiero gastar lo que cuesta una paleta de esta grande, están las Mini. Y las Mini en descuento salen bastante más económicas. Las Mini para mí son una muy, muy buena opción. Yo tengo estas. Acaba de salir una, pero no me llama mucho la atención. Bueno, pero estas son las opciones. Yo creo que cualquiera de estas están bastante bien. Yo me he pasado del 2019 hablando de esta marca. Yo creo que se nota. De hecho, tengo una amiga que me dice, hija, que ella, yo sé, tú hablas mucho de ella. Es una marca que me ha cautivado. Es una marca que me gusta. Me gusta su calidad y me gusta cómo se trabaja. Así que yo creo que con esto ya cerramos lo que son mis favoritos del 2019, porque qué mejor que cerrarlo con Natasha Denona. Yo tengo también un iluminador, pero como las sombras, no hay nada. O sea, para mí, como las sombras de Natasha, no hay nada. Así que nada, señores, me pones tú por ahí, mi amor, porque me da algo después si se me queda. Estos son todos mis favoritos del 2019. Quizás se me quedó algún otro producto, pero es que les digo, cuando me paré a ver todas mis cosas, decía, es que esto, esto, esto. Estas son los productos que ustedes me han visto usar y que de los cuales me han visto hablar 70 mil veces en el canal. Así que hasta aquí el video de hoy. Ya no voy a hablar más porque sé que va a ser un video largo. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó, cuéntenme. Si ustedes tienen alguno de estos productos, si para el 2020 tienen pensado usar alguno de estos productos, adquirir alguno de estos productos, déjenme todo eso en los comentarios. Si ustedes tienen favoritos diferente a los míos, pues recomiéndenme, déjenmelo en la cajita de información. También es bueno ver y conocer otras opciones. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo? El que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.